Bienvenidos a un nuevo resumen de noticias, revisamos lo más destacado de la semana de Marvel y DC Comics. Durante la semana la actriz Natalie Portman ha mantenido una charla online con la jugadora de tenis Serena Williams y entre numerosos temas ha hablado también de Thor Love and Thunder, para comentar su retraso al que sabemos se está viendo afectada al igual que otras producciones de Marvel Studios y casi la industria del cine y la televisión en general. Este verano iba a comenzar el rodaje de esa cuarta película de Thor, pero ya habría una nueva fecha estimada de inicio de rodaje. Portman ha comentado en esta charla que la previsión es poder comenzar el rodaje a principios del 2021, todo se ha producido cuando ha hablado del retraso en general, y si ya el director Taika Waititi le veía a eso el lado positivo, pues así podía perfeccionar el guión. Portman también lo ve como una oportunidad para prepararse físicamente para el papel y ganar músculo para confirmar entonces cuándo y dónde espera que comience el rodaje. Katherine Langford quiere regresar como Morgan Stark tras quedar fuera de Vengadores Endgame. Estas son sus palabras. Siento que si vas a ser cortado de algo, al menos tener la experiencia de ser eliminada de Vengadores Endgame no está tan mal, y creo que el solo hecho de rodar fue increíble. Creo que Disney Plus terminó estrenándola de todas formas, pero sí, al menos tengo la experiencia y honestamente creo que fue una de las cosas más geniales que he podido hacer, así que estoy feliz de tener este recuerdo. Preguntada sobre si estaría interesada en retomar el papel, si se lo ofrecen, reconoce que le encantaría pero explica que igualmente no podría decir nada. Estas son sus palabras. El universo Marvel es muy secreto y estaba tan asustada después de hacerlo porque literalmente no podía decir nada, así que si lo hiciera, no sé si sería capaz de decir algo, pero me encantaría. Se ha venido diciendo que Miss Marvel era una de las prioridades de Marvel Studios para los próximos años. Recientemente conocíamos que se retrasaba el inicio de rodaje de su serie de Disney Plus hasta el mes de noviembre, pero se apuntaba por entonces que era posible que Kamala Khan debutase en otra serie o película del UCM antes de su propia serie. Ahora llega un rumor que podría aclarar en qué película podría aparecer la inhumana, y sería en la que de momento titulamos como Capitana Marvel 2. A falta de un título oficial, la secuela de Capitana Marvel, Kamala Khan aparecería en calidad de papel de secundario, y en la película también aparecerían otros héroes del UCM, hasta el punto de ser casi definida como una mini Vengadores. DC Comics presenta una nueva película animada, Batman Una Muerte en la Familia. Esta es una cinta interactiva, donde podrás escoger el destino de Robin. Vive o mueres, tú eliges. En la Comic Con, Ad Home ha vuelto a dejar en el aire el tema en qué va a pasar con el estreno de Los Nuevos Mutantes. En el panel se reafirmaron en mantener el estreno en cines fijado para el 28 de agosto, pero eso no parece un escenario muy probable. Eso ya ha hecho que nuevamente se mire la posibilidad de que un estreno en plataformas de streaming. Con las ventas de video bajo demanda y las cifras de streaming en aumento durante la actual crisis, no parecería una mala jugada, pero al preguntarle a Josh Bohn, director de la cinta, durante una charla con Collider, el cineasta aludió a unas razones contractuales que obligan a un estreno en la gran pantalla antes de poder hacer cualquier otro movimiento a otro medio. Durante la semana tuvo lugar la participación de algunos actores del reparto de Supergirl en la Wizard World Virtual. Estamos hablando en concreto de Beckham Brooks, Jess Ratt, Sam Weaver, Helen Slater y Erika Duranza, y dentro de lo poco que se puede contar en esta nueva temporada, nos han dejado algunos titulares interesantes. Dado el embarazo de la actriz protagonista, Melissa Benoit, se colocaba el inicio de la producción en la sexta temporada prácticamente en noviembre, con vistas casi a destinerarse en verano del 2021. Sin embargo, el inicio del rodaje será antes de lo que se comentaba y según apuntó el actor Jesse Ratt, que interpreta a Brainy, arrancaría el 28 de septiembre en Vancouver. Muy posiblemente comienza a rodar sin Melissa, adelantando todas las escenas que puedan y que ella sea un rodaje lo antes posible. Se habla de que el equipo detrás de la serie Doom Patrol estaría planteándose hacer un rodaje de las temporadas 3 y 4 a la vez, una tras otra. Todavía no se ha anunciado oficialmente una tercera temporada y mucho menos una cuarta, pero DC Universe se ve que quiere compensar los problemas ocurridos con la pandemia y que les ha obligado a recortar un episodio de la actual segunda temporada. En general, en la industria, los rodajes de la serie están todavía paralizados, pero la idea es que cuando se puedan retomar las producciones, se animen a grabar directamente la tercera y la cuarta. Durante una entrevista en Comic-Con at Home, el co-escritor de la película Dark Knight, David S. Goyer, reveló que Warner Bros. inicialmente presionó para que el Joker tuviera una historia de origen. Goyer habló en las elaboradas historias de origen de los villanos que suelen verse en las películas de los superhéroes y cómo eligieron ir en una dirección diferente para el villano. Estas son sus palabras. Recuerdo cuando hablamos de, bueno, y si el Joker no tiene realmente una historia de origen, incluso después del éxito de Batman Begins, eso se consideró algo muy controvertido y nos presionaron mucho porque estaban preocupados. Se ve que el escritor y los hermanos Sonolan consiguieron convencer al estudio para jugar con el elemento de la historia del Joker, aportando así una capa más al personaje. El director Andy Muschetti ha estado durante la semana en el programa Orden 67 de la radio argentina Metro 95.1 para hacer un repaso a todas sus vivencias en el mundo del cine. Una entrevista interesante para conocerla mejor y que también nos deja unas breves palabras sobre la película de solitario que se prepara de Flash. En esas declaraciones no menciona explícitamente Flashpoint, pero al contar brevemente parte de la historia, da unas pistas que son una clara referencia a ese evento de los cómics. Flash es una historia muy especial. Sí, es una película de sus preves, pero tiene un corazón y un alma, tiene emoción. Es una historia de viaje en el tiempo. Flash viaja hacia atrás para tratar de salvar a su madre. Es una película de acción espectacular, pero tiene un gran corazón. El deseo que muchos sienten de seguir viendo a Vincent Dionne Alfred en su encarnación de Kingpin no es solo algo de los fans. El actor ha dicho una y otra vez que está dispuesto a volver al papel que muchos fans del universo cinematográfico de Marvel adoran y en una nueva entrevista reconoce que tras temporadas, interpretando al cerebro criminal, siente que el papel no es suficientemente suyo como para sentir que lo pierde si Marvel Studios decide reintroducir al personaje en un futuro próximo. Estas son sus palabras. Me siento muy cercano a ese personaje. Tengo que decir que siento que ese personaje es mío y es simplemente porque lo interpreté durante esas tres temporadas y estuve muy apegado a él. Me siento muy cerca de ese personaje por nostalgia y conectado a él a través de mi actuación. Así que creo que cualquier oferta para volver a interpretarlo sería, sin ninguna duda, muy buena. Ha llevado más tiempo del que se dijo, pero parece que Marvel Studios ya se está preparando definitivamente para el regreso al set de rodaje de Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos, después de que tuvieran que parar debido a la pandemia del virus coronado. La confirmación viene a través de los informativos del Canal 7 News en Australia, en el que se puede ver la construcción de una aldea asiática que servirá de decorado para la cinta de Destiny Daniel Critter. El reportador confirma que el reparto ya se encuentra en Sidney y que volverán al rodaje una vez termine el periodo de cuarentena obligatoria que deben cumplir. El rodaje se retomará desde el pasado mes de marzo, cinco meses después, que han afectado considerablemente a la industria y la han sumido en un estado de incertidumbre. Pasando ya a las palabras de la directora Patty Jenkins, ha comentado principalmente cuál era su enfoque para Wonder Woman 1984, principalmente en que quería diferenciar a Diana y básicamente se basa en la idea de que ya se ha comentado en otras ocasiones, que ahora ya no es tan inocente y que la veremos como una lucha interna al conocer la verdadera naturaleza de la humanidad. Respecto a la tercera película, para la que ya tienen muchas ideas pensadas, pero que dada la pandemia decidieron pisar un poco el freno, quien que se la fija como la última película que ella dirigirá de Wonder Woman, lo que no sabemos implicará que también será la última cinta en solitario de la Amazona. Bueno amigos, estas fueron las noticias más importantes de la semana. Si te gustaron, un like. Si no te gustaron, un dislike. Que también es bienvenido, no hay problema. Si quieres ayudar al canal, abajo hay un botón que dice unirse. Tú lo presionas y estarás apoyando al canal, como lo están haciendo los amigos que están apareciendo en pantalla, que presionaron el botón unirse, y son miembros oficiales del canal, y están disfrutando de beneficios como íconos, insignias y videos exclusivos. También si eres nuevo, suscríbete a mi canal de Todo un Poco en Comics para ver más videos así. Sin nada más que decir, me despido. Soy Jopey y nos encontramos en otra edición de Noticias.